Muy buena noche a todos ustedes los del jurado calificador de la Academia TV Azteca. Este 4 de mayo ustedes van a estar en una cita en Xela. Solo les pido el gran favor a ustedes que no le reciban a Faruco Pop, porque Faruco Pop no es el de él de la Academia. Entonces por eso les vuelvo a repetir que Faruco Pop mejor mándenmelo de regreso para que no se... mejor díganle a ustedes que es una mentira, porque Faruco Pop se van a meter ustedes en serios clavos, porque Faruco es muy molestón, tanto con las damas, ahí van a empezar a molestar, a decir un montón de cosas a las damas. Entonces solo les pido el favor que a Faruco Pop no los recibe, porque Faruco Pop el puesto es de estar en el circo y no estar en una Academia y no estar en una TV Azteca. Así es de que ese mensaje para todos ustedes los productores de la TV Azteca. Muchas gracias.